Ajá, mira, vamos a restar esto Tienes aquí Cuatro, cero, cero Y un ocho Eso sería cuatro mil ocho Aquí está la unidad, la decena, la centena Y la unidad de mil Por eso es cuatro mil ocho Y aquí tienes Uno, nueve, cuatro, tres Y sería Mil novecientos cuarenta y tres Y los vamos a restar Ocho Menos tres Tienes ocho Y le estás quitando tres Te quedan cinco ¿Verdad que sí? Ajá, aquí va un Cinco Después ¿Quieres al cero? No tiene nada Quitarle cuatro Pero el cero se queda así ¿Qué me vas a quitar si no tengo nada? Dame un segundo Déjame pedirle al cero de al lado que me preste un uno Entonces el cero le dice al cero de al lado Cero, préstame un uno Y el otro cero le dice Pero si yo no tengo Este cero le responde que no tiene Entonces el cero le dice Pero ya va Déjame pedirle un uno al cuatro Y ya te lo doy Entonces este cero le pide al cuatro Le dice Cuatro Dame un uno ahí Que le necesito prestar un uno al otro cero Entonces el cuatro le dice Si va Toma Pero el cuatro ahora es un tres Y aquí no tenemos un cuatro sino un tres ¿Verdad? Ahora Ese cuatro le dio un uno a este cero Y este cero ahora es un diez Pero ese cero le tiene que dar un uno a este Para que pueda restarse con el cuatro Entonces él le dice Ok, toma un uno Este cero cuando le da un uno a él Ya que él era un diez Ahora él es un nueve ¿Sí? Acuérdate que el cuatro había quedado con un tres ¿No? Ahora Como él ahora es un nueve El otro cero ya es un diez Y dice Estoy listo Ya me pueden quitar cuatro Entonces Diez menos cuatro Te daría Agarrar diez Y quitarle cuatro Estos cuatro de ellos se los quites Y te daría seis Entonces diez menos cuatro es seis Ahora Cuando va a restar este cero que estaba aquí Ya él no es un cero Porque acuérdate que él le restó un uno al nueve Entonces este cero es este nueve Y nueve menos nueve Que es este que está aquí Nueve Menos nueve es como que si Entonces nueve Si le quito nueve no hay nada Por eso entonces es cero Y por último Tienes que tres Acuérdate que este cuatro Agarrar un tres Porque le habíamos quitado uno ¿Verdad? Tres Si le quito uno Me quedan dos Entonces Este sería el resultado de la resta Dos cero seis cinco Que sería la unidad Cinco La decena seis La centena cero Y la unidad de mil dos Sería entonces dos mil sesenta y cinco Ya está lista la resta Ahora tú puedes comprobar que la resta está bien Sumando este con este Te tiene que dar este O sea vas a sumar estos dos valores Y te tiene que dar el más grande Cinco más tres Cuando tú lo sumas Te da ocho Seis más cuatro Cuando tú lo sumas Te da diez Ahí tienes el cero Llevas una Cero más nueve Nueve Pero llevas una Te da diez Que es este cero que está aquí Llevas una Dos más uno Tres Más una Son cuatro Por eso puedes decir entonces que Este número menos este Te da este Y al final ya tiene la resta lista